Hola, soy Álvaro Ortiz, alcalde de Concepción, y quiero darles la bienvenida al nuevo estadio municipal Esterroa Rebolledo, que nos permite hoy recibir a Ricky Martin. Ustedes, con su presencia hoy acá, son parte también de la historia de Concepción. Costó tanto conseguir este estadio, ahora nuestra labor es cuidarlo para que sean muchas generaciones que, al igual que ustedes, lo puedan disfrutar. Un gran abrazo y disfruten de este primer mega recital acá en nuestro estadio. Bienvenido Ricky Martin y todo este público. ¡Que disfruten! ¡Gracias!